La verdad que un hecho lamentable, pero bueno, aproximadamente a 0 de la tarde, 17 a 30 horas, se recibe el llamado de la policía de la Colonia San José, donde nos comunican que en el lugar, en la criadera de pollo de San Andrés, se había producido una explosión, y bueno, con mucho humo y daños materiales. Así que bueno, se sale con dos dotaciones de bomberos, se llega al lugar, se evalúa un poco la escena de lo que había pasado, y bueno, pudimos constatar que se trataba de un criadero de pollo, donde en el lugar aproximadamente habrá habido unos 18 o 20 mil pollos, ya grandecitos, que bueno, lamentablemente, por la explosión que se produjo en el lugar, se murieron todos. ¿Y esta explosión, producto de qué fue, Andrés? Mirá, eso está en temas de ser evaluado, más que evaluado en pericia, hay varias hipótesis, pero bueno, los dueños ahí nos manifestaban de que ellos cada tanto le ponen un producto, que es como una pastilla, donde como es eso lo prende en fuego, y en mano un gas venenoso que termina matando las bacterias dentro de lo que es el criadero, y bueno, aparentemente eso se prendió fuego y por los gases acumulados no produjo la explosión aparentemente, pero no se puede determinar la causa que va siendo porque hay varias hipótesis y bueno, eso está en materia de investigación. Claro, claro. Pero había gente seguramente que se dedica específicamente a hacer esto, ¿no? Sí, 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 estaban los empleados, incluso del criadero, trabajando en el lugar en el momento, o sea, gracias a Dios no hubo que lamentar lesiones algunas en los empleados y en ninguna persona, solamente daños materiales y bueno, de los animales. Claro. ¿Los daños materiales fueron muchos, Andrés, también? Sí, 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 los daños materiales fueron importantes, obviamente por la reacción y la explosión que ocasionó esto, si bien no hubo derrumbe, pero bueno, lo que fue toda la escritura quedó muy colapsada y, bueno, y debilitada. Claro, claro. Es decir que lamentablemente bomberos, por más inmediatez que nos dijeron que llegaron al lugar, porque todos coinciden en que ustedes trabajaron muy rápidamente, fue de tal voracidad que a veces se hacen incontenibles estos daños, ¿no? Sí, 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 tal cual, como lo dijo usted, fue una situación donde en menos de tres, cuatro minutos las llamas arrasaron con todo, quemando todo lo que había al paso. Obviamente que para que se dé esto hubo una coincidencia de varias cosas, pero bueno, no hubo mucho más para hacer que, como es, enfriar un poco y terminar de extinguir lo que ya estaba prendido y, bueno. Claro, para que no siga corriendo también el fuego, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. ¿Y los dueños del lugar no estuvieron ahí presentes? ¿Estaban solamente el personal de mantenimiento? No, 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 estuvo el personal que trabaja todos los días, estuvieron los encargados, estuvieron los dueños que llegaron al rato, bueno, estuvo la policía de San José y, como es, no, no sé si estuvieron, incluso pudieron evaluar los daños y todo, así que, bueno, obviamente lamentándose, por la gran pérdida, porque la verdad que 18, 20 mil pollos es una pérdida económica bastante importante. Sí, 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 sí. ¿Son para criaderos o son...? De consumo, no, no, de consumo. Ah, son de consumo. Sí. Son de consumo. Andrés, la última, cuando suceden este tipo de cosas y los peritajes después lo hacen zapadores, lo hacen ustedes, lo hace una empresa privada para determinar qué fue o cuál fue la causa del incendio. Nosotros, con respecto a lo que es pericia de informes técnicos, nosotros hacemos informes técnicos, obviamente, de lo que sucedió, pero, bueno, cuando, si el seguro lo pide o algún ente oficial lo pide, se le dará el informe necesario y, si es necesario, la misma fiscalía, si hay intervención de la fiscalía, puede pedir una pericia a un ente privado o a un ente oficial, como en este caso de un de los zapadores.